Ahí está Brusoleño. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo hay un peor d'acto antes de la destitución de Macron? Antes de que el cristianismo tiene la buena idea de le enlevar la teta. ¿Quién le pese de lo que yo creo? ¡Chichén! ¡Avenez-nos los chichén! ¡Chichén, vengan a nosotros! ¡Chichén, si vos dos os que vos ocupéis de nuestra oligarchía, ¡Vos, ustedes bienvenen! ¡On vous da la nacionalidad, no hay problema! ¡Vos nos dégáchez todos, Asamblea Nationale, Sénat, el gobierno, el gobierno, la gente, los matinos, los hauts funcionarios, y vamos a dar la palabra, promes jurados. Yo creo que es una pausa como esa, inventada. ¡Que haza más de ruido, es decir! Es difícil de cubrir por los medios, pero eso es todo. ¡Ces en la calle, en su país, en su ciudad, en su hoguera, en su hoguera, incluso si no lo saben. Y en realidad, los gilets jaunes, ¡es eso! ¡Hace que no, 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 no. En fin, toujours est-il que le respect, c'est aussi nous qui pouvons l'obtenir en disant que ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Ça ne fonctionne pas ! On en parle des conditions des centres de détention pour les gens qui ont été expulsés et qui sont restés confinés, sans masque, sans gel, sans rien. À Albert Villiers, à Saint-Denis, à Bobigny, la Courneuve, voilà, merci pour les infos exactement claires. En tout cas, toujours est-il que le confinement, pour ceux qui n'ont pas de ressources, c'est l'horreur, c'est le retour de la soupe populaire, c'est le retour du rationnement, c'est comme la secondaire mondiale en fait. Et si toi, si toi Jacques, si toi Micheline, si toi René, si toi Paulette, si toi Jérémy, si toi Georges, si toi Sansi, Jennifer, si toi aussi t'aimais pas du tiens, et ben c'est tous qu'on plonge, tous en fait, voilà, c'est ça la réalité. Et tu pourras envoyer un paquet de CRS pour nous taper dessus, ben en fait, quand les gens sont pauvres et qu'ils meurent de pauvreté, c'est fini quoi. Voilà ! ¡Oye, sí, sí! ¡Franchement, no se mueve en elbefore! Si había des amandes, no les payas para la prescripción del50. No les payas. Péte los delito, porque ellos están discrédit Uber. Yило, el mal alito ¿as más de Central? ¡Clarían 3 mil! ¡Y en estos son. ¡Vamos los delito! ¡Vamos a ser수 listos! En el caso, parece que para el caso, nos hanes han sido en un año y estaban todos en jaune y se extranjeron porque nos hanes han perdido. Pero no hay miedo. No hay miedo. ¡Han todo para nos hacer peor! ¡Pero verlo! 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 ¡Cuándo eso ya no nos va aci medios... ¡Pero verlo! 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 ¡Bero verlo! ¡Pero verlo! ¡Vamos! ¡Alguien 2!! ¡Comes 2 entres! ¡Pero averlo! ¡ Prof manchu bewe! ¡Pero verlo! ¡Ok! ¿También el balón hace 15 años? ¡Gracias! 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 ¡Es muy joven! ¡Sí! ¡Tú, tú joven! ¡Ah, abrigo el Macron! ¡Ale, Macron abrigo! ¡La chiesa, el apartheid! ¡Ven, vio! ¡Ven, vio! ¡Ven, vio! ¡Ven, vio! ¡La chiesa, el apartheid! ¡Ven, vio! ¡Ven, vio! ¡Ven, vio! ¡Ven, vio! ¡Ven, vio! ¡Ven... ...apprent кругers! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!